Este David es terrible, terrible. Bueno, ya lo veremos por ahí por la fiesta de San Sebastián. Y ahora regresamos aquí, como lo prometimos, con el profesor José Ortiz, que él es el buen samaritano, como lo llaman. Bienvenido aquí a Día a Día. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. Gracias por invitarnos. ¿Por qué le dicen el buen samaritano? Me llaman, el buen samaritano. Cuando tú haces buenas obras, pues las personas te ponen un nombre. Usted nació aquí en Puerto Rico, sin embargo se fue muy pequeño y me comenta que no está muy relacionado con lo que está pasando aquí en Puerto Rico ahora mismo con muchos temas. Pero como quiera vamos a hablar de ello porque lo que queremos es escuchar lo que usted siente, ¿verdad? A través de ciertas imágenes y hacer ciertas predicciones en otro segmento que vamos a tener más adelante. Pero antes de eso, yo quiero que la gente entienda un poquito de cuál es su don. Usted tiene un don que es el que lo tiene aquí hoy en día y donde ha hecho predicciones y donde usted siente ciertas cosas. Yo quiero que usted le comunique al público que nos está viendo. ¿Cómo usted siente esto? Porque siento un don muy especial. Este don son seres de luz que están conmigo y me hablan, me dicen todo lo que yo tengo que hacer en mi vida. Y me ha ido muy bien a mí, a mi familia y a las personas que me siguen. ¿Qué le dicen? O sea, usted siente y usted escucha palabras claramente de lo que tiene que hacer o es una intuición que... No, no, me hablan, me hablan en el oído. Me hablan desde que tenía 11 años. Los seres me hablaron en el oído en ese momento y después siguieron modificándola. Y yo no entendía en el momento, pero después ellos me explicaron y desde ese momento pues están conmigo toda la vida. Ok, por ejemplo, ¿qué predicciones usted ha hecho a través de los años que nos pueda contar que ha acercado, que usted lo ha dicho antes de que suceda? Bueno, las Torres Gemelas, el avión 800 con 230 personas que se hizo en el programa de CEPCE. ¿En qué momento usted lo dijo antes de que ocurriera lo de las Torres Gemelas, por ejemplo? Bueno, yo lo hice en el 1999 y ocurrió en el 2001. ¿Y en dónde usted lo dijo antes de eso? ¿Dónde públicamente usted lo dijo? Yo lo dije públicamente en un programa de CEPCE. ¿En un programa de CEPCE? En el 91, ¿usted qué fue lo que dijo exactamente? Que iban a caer este... que iban a caer... Las Torres Gemelas, específicamente dijo las dos Torres Gemelas. No específicamente, pero dije, dije más o menos el tiempo, sí. ¿Dos edificios usted dijo? Sí, dos edificios, por el terrorismo. Por el terrorismo, ok, eso es bien importante. Además de eso, ¿qué otra cosa usted ha podido acercar? Hablé también del avión, del avión que salió del aeropuerto Kennedy, con 230 personas también. ¿Y en dónde usted lo dijo? Lo dije también en ese programa. ¿En ese programa? Sí. Ah, ¿en ese mismo programa? Sí. ¡Guau! Sí. Ok, ok. ¿Y alguna predicción que haya hecho específicamente sobre Puerto Rico en algún momento que haya acertado? Bueno, predicciones así en televisión y radio. Solamente en radio, dije, una vez hablé de Sila Calderón. ¿Qué dijo usted? Que iba a ser electa, eso fue una persona importante de aquí de Puerto Rico que me llamó y me preguntó y me pidió que lo dijera. Ok. Y hay una predicción específica que usted hizo sobre unos pájaros en Arizona que iban a morir y que iban a caer miles de pájaros. Sí, no es una predicción como tal, eso sí ellos me hablan y me dicen más o menos las señales que vienen. Ok. Mira, eh... ¿Y qué señal fue esa? Bueno, me hablaron de los pájaros, me hablaron de los peces. ¿Pero qué significaba eso, que los pájaros cayeran en ese lago? Cambios, son cambios que vienen, son señales que están presentando para lo que comienza en el 2012 en adelante. ¿En el 2012? ¿Qué sucede en el 2012? Todo el mundo habla de tragedias, de desastres naturales. ¿Usted cree en que eso sí va a ocurrir? Bueno, van a suceder muchas cosas, van a haber muchos cambios del 2012 en adelante. Eso comienza en diciembre 21, que comienza el invierno. Estas son las señales. O sea, diciembre 21 de este año, ¿comienza? No, comienza en diciembre 21 del 2012. Del 2012. Del 2012. Ok, y dígame, por ejemplo, enuméreme dos o tres cosas que van a suceder, ¿qué son esos cambios? Bueno, ahora en estos mismos momentos, ayer y hoy, en estos mismos momentos, se está moviendo el polo norte más rápido que lo que la ciencia esperaba. Demasiado rápido. Y eso es un peligro porque se derrite todo, entonces, ya tú sabes lo que va a caer. Ok, pero eso es un dato científico. Es un dato ya científico, pero ¿qué usted predice sobre eso? Es científico, pero yo lo dije de una manera de que científicamente iba lento, pero va demasiado más rápido ahora. Ah, va más rápido de lo que la ciencia. Más rápido de lo que dijeron, sí, de lo que la ciencia dice. Otra cosa también, de los pájaros, que yo hablé una vez, dije, van a caer pájaros en el cielo, se van a desaparecer las avispas, las ovejas, se van a desaparecer las abejas que se desaparecieron allá en la Florida. Ok, ok. Pues mire, ¿qué tal si regresamos más adelante y hablamos de las predicciones específicas para este año aquí en Puerto Rico? Por ejemplo, Luis Fortuño, Rivera Chatz, una serie de políticos y del gobernador de este país, para que usted nos hable también un poquito de los desastres naturales, de terremotos que puedan haber o tsunamis que puedan haber. ¿Cómo? Te voy a explicar cuando regrese. Pues regresamos ahorita con eso, así que regresamos con Plinia. Ya, mi visto, nos vamos a una pausa. Plinia.